Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidete que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú viste, me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuera el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Los muchachos están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Agándome Las morritas Te estiéndome Que dónde la pedo hoy Pero me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Yeah, 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 yeah Ey En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando esté en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste asumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Traigo la shortage formando mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu historia Te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda la chola que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale, que buena chinga Le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, mueve, le zumba, le graba Le posale con el culito parado Bien trabajado, no es operado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro, también lo he olfateado Como en las pornos, me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Parando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando mole con agua fichi Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi Ya súbeme la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi Yo sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres hasta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón, no No hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Sacó lo maniacona Cuando me pega la molly Me pongo más corny Si me grabas para el only Hay quien se resiste Cuando lo mueve la Kelly Y mi culito natural Otra vez se fue de trendy Y la que soporta Y me saludan a Carelli Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga Y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly Con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bailando nalga Y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando molly Con agua fichi Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Toda la chori, choris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente Que no es felón Ella es candente Y vive sonriente Mientras le avienta En su cojidón Se mira alegre Yo creo que no Anda contenta Yo veo que no Esa coqueta Ocupa la meta Toda completa En su corazón Creo que el amigo Ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro Y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos Cuando ella llegó Pa' las ninfomanas El garaño Pa' las rufianas Viejo bribón A pa' las gatas Engatusador Pero pa' ti Soy el pinche pelón Con tu bombón Metido en la mente Que buena suerte Volver a toparte Sinceramente Vine a decirte Yo solo quiero Verte sonriente Y ella bien bichi Bichi Bailando nalga Y parando chichi Baila bien bichi Bichi Tomando mole Con agua ficha Y ella bien bichi Bichi Bailando nalga Y parando chichi Baila bien bichi Bichi Tomando mole Con agua ficha Toda la chorichorris Anda de party en party Moviendo el booty Fumando mari Mari Toda la chorichorris Anda de party en party Moviendo el booty Fumando mari Mari Abone ol Nalga Bichi 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 Abone ol Gracias por ver el video.